La Nueva Sangre Grupera No te vayas luego, quédate aquí conmigo un poco más de tiempo Si es que yo no puedo, tengo que irme tarde y esta noche siento Si eres feliz conmigo, ¿por qué estamos viviendo este amor en silencio? Si me has conocido, yo nunca te he mentido aunque tampoco entiendo Somos amantes condenados a vivir este amor lindo siempre escondidos Nunca podremos ser felices ni lucir nuestro cariño, está prohibido Somos dos locos escapados del inmenso manicomio de enamorados Yo soy muy joven, yo te doblo ya los años, pero nosotros nos adoramos Deja que hable la gente, que diga lo que quiera Tienes razón, lo importante es lo que estamos viviendo, nuestro amor Somos amantes condenados a vivir este amor lindo siempre escondidos Nunca podremos ser felices ni lucir nuestro cariño, está prohibido Somos dos locos escapados del inmenso manicomio de enamorados Yo soy muy joven, yo te doblo ya los años, pero nosotros nos adoramos Nos adoramos